¿Quién creer que mandamos? Sí, sí, créame, yo sé lo que le digo. Créame, créame. Por ejemplo, hay muchos chicos me apuesto a decir que esta noche sienten que mandan incluso porque le compraron una taquilla a su novia. ¿Verdad? ¿Quién se siente que manda esta noche y que se siente superior porque compró la taquilla de su novia? Tú. Mira, enfóquenme a este chico, enfóquenme a este chico aquí. Tú te sientes que manda porque le compraste la taquilla a tu mujer, ¿verdad? Siempre aparecen, siempre aparecen. Enfóquenme al chico. Enfóquenme al chico que está ahí. Te voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Te crees superior y que mandas esta noche porque le compraste la taquilla? ¿Dónde está tu novia? Ella está aquí. Observen lo siguiente. Este chico dice que él manda porque le compró la taquilla a su novia. Él está aquí atrás y ella está aquí adelante. Yo me supongo que esta noche su novia le impuso algunas normas, algunas reglas de seguida. Por ejemplo, hipotéticamente hablando, la chica le dice a ella, vamos al concierto de Romeo, mi amor, ya lo sabes, ¿verdad? Él muy iluso le dice, sí, sí, yo te compré la taquilla. Ella le dice, pero hay unas reglas. ¿Cómo reglas? reglas, o sea, esta noche tú no eres mi marido. El chico aún confuso y un poco estúpido, como es de naturaleza, le dice, ¿cómo así? Ella le dice, esta noche tú eres o mi primo o mi hermano. ¿Cómo? Y ella le dice, porque mi marido está en el escenario cantando. Tú le compraste la taquilla a tu mujer para que ella venga a ver a otro hombre. Eres un pendejo. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? Pero tranquilo, mi hermano, tranquilo, se te quiere de cariño, porque esta noche tú te vas premiado, yo no. Esta noche tú te llevas a tu mujer a tu casa y tú le haces el amor, yo no. Tú lo haces. Pero lamentablemente para ti, escucha, ella va a pensar en mí. ¡Vamos!